Amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega con Renberto Pichardo Juan, fundador del movimiento Ciudadanos contra la Corrupción C3. Con él estaremos abordando distintos aspectos ante esta muerte lamentable de unas 9 personas en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Bienvenido Renberto. Gracias, gracias por tenerme aquí de nuevo. Esta es tu casa y como siempre esperamos esos análisis. Que el público de las exclusivas de José Peguero les gusta escuchar de parte tuya. Gracias. ¿Qué tú ves en esta situación en cuanto al aspecto legal se refiere? Si se compromete la responsabilidad de los actuales que están al frente del gobierno, dígase de obras públicas, del ayuntamiento, del Distrito Nacional, o si nos remontamos a 1999 cuando hubo observaciones del CODIA, de Osiris de León, de otros ingenieros que advertían que una tragedia de esta naturaleza podía ocurrir. Sin mal no recuerdo, lo que se trató en 1999 fue precisamente una reparación en cuanto a la colocación de nuevo de esas piezas porque habían quedado un poco hacia adelante por un empuje terrestre. Pero para determinar la responsabilidad habría que empezar por lo que se llama una auditoría estructural forense. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso mediante el cual se determina, primero, si la obra es apta para colocarse su diseño donde se colocó. Segundo, si la obra tiene el nivel de resistencia suficiente para su uso. Y tercero, y es la parte más importante, si fue ejecutada tal cual por el ingeniero. Oh, suficientemente. Que es la parte más interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hace una auditoría estructural forense, se analizan exactamente todas las posibles causas y se comprueban en la parte física de la obra, que causaron el suceso. Por ejemplo, de entrada, cuando se ven las imágenes que publicaron los periódicos, se nota que las piezas de concreto armado cayeron sobre los vehículos casi intactas. Cuando tú ves la parte que se encontraba pegada a la pared, ahora visible, están limpiecitas, o sea, están totalmente planas. Significa que no había ningún tipo de mecanismo que la atravesara para fijarla a lo que es la otra parte de la construcción, la parte terrestre, más allá de las varillas, de la línea de varillas que tenía abajo y de la línea de varillas que tenía arriba, que se ve todavía la sombra de ella cuando sale del concreto. Fíjate que esas piezas seguían hasta arriba y tenían encima lo que es la parte que se supone, viste, que los vehículos caigan al vacío. Sí. Es una parte entera y tú la ves en el suelo. Y están seccionadas tal cual se montaron, como si no hubiera nada que las mantuviera unidas, más allá que la línea de varillas. Ese llamado anclaje, al que hace referencia a Osiris de León, al que hace referencia a otros estructuralistas. Exacto. Que debió contener ese anclaje para evitar que al estar parada, entonces, ante cualquier fricción, cayera como cayó sobre esos vehículos aplastando a esas personas. Sí, porque fíjate, aquí se está hablando de agua, pero vamos a empezar por un impacto de un vehículo semi-pesado que transitan por ahí. Ahí hay camiones medianos que no son patanas, por ejemplo, no son vehículos pesados ya per se. Minibuses, autobuses. Exacto. Todo eso transita. Furbonetas y demás. Bueno, las guaguas de la onza transitan por ahí y son vehículos bastante grandes y bastante pesados. Imagínate que un vehículo de esos impactara ahí y que lo único que está aguantando esa pieza de concreto es la línea de varillas. Si la línea de varillas se despega por el impacto, bueno, pues entonces simplemente el peso de la pieza y la longitud opera una palanca en la única línea de varillas aquí abajo y cede. Eso significa que hubiera parado del otro lado el vehículo semi-pesado más la pieza. No hemos hablado de agua todavía, estamos hablando de un impacto, porque ahora que está al desnudo, si se quiere, lo que es la construcción en la parte interna, vemos que no había nada entre lo que es la línea de varillas que la sujetaban en la base abajo y la línea de varillas que la sujetaban arriba que mantuviera esa pieza de concreto que tiene su peso propio pegada a la tierra o, mejor y más preciso, anclada a la tierra. Pero no podemos eliminar el agua de ese factor porque según han indicado expertos, esto es algo que yo estoy reseñando porque no soy estructuralista, yo lo que soy es comunicador. Cuando el agua ejerció presión y bajó hacia abajo, como se puede evidenciar incluso hasta en un video, no sé si tú lo viste, de un ciudadano que pasó minutos antes, cuando se ve el agua brotar de esa estructura de concreto que abajo se ve que ya no aguantaba más, fue lo que se dio y empujó para que finalmente cayera sobre los vehículos que estaban transitando por allí. O sea que el agua no lo podemos sacar de esta ecuación porque arriba había una inundación muy fuerte, producto del descuido de que aquí no existe el drenaje pluvial. Imagínate tú el mismo escenario si en lugar de solamente tener una línea de varilla agarrando la pieza, tú tuvieras por lo menos contando la línea desde arriba en orden descendente hasta su base, por lo menos 10 líneas más de anclaje pegándola hacia la tierra a profundidad. ¿Tú crees que se va la pieza? Es mucho el agua que tiene que caer para desenterrar la pieza metida, el anclaje metido hasta allá, lejos. ¿Tú crees que cae? No. Yo lo dudo. No. No cae, no. Imagínate así mismo, la línea de varilla, uno abajo, dos abajo, tres abajo, cuatro abajo, cinco, seis, siete, la que fuera necesaria hasta abajo, que mantuvieran la pieza anclada a profundidad a la pared, así. ¿Tú crees que se va la pieza? No. Ella se fue porque le pegó de arriba y no tiene nada aquí, abajo. Agarrá de la otra igual, por una línea, el peso, la hizo hice. Entonces vamos a hablar del agua, de esa parte. Es interesante. En Santo Domingo, no, perdón. En República Dominicana no se puede hablar de exceso de agua, porque nosotros nos encontramos en una isla tropical y sufrimos todos los años la temporada ciclónica, que va desde el primero de junio al 30 de noviembre y a veces sobrepasa. Y si algo nosotros tenemos seguro, mucho más seguro que el ciclón es el agua, porque las tormentas tropicales, a veces se quedan siendo tormentas tropicales, no pasan a ciclón, pero nos llenan de agua. Entonces tú no puedes ser un ingeniero estructuralista o el que fuere en República Dominicana sin contemplar el exceso de agua, porque lo tienes anualmente y certero. Aquí no se puede hablar de que, bueno, nosotros no preveímos la abundancia de agua, eso no es culpa de nosotros. Eso no se puede decir aquí en República Dominicana. Se está hablando del cambio climático, se está hablando de que, por ejemplo, se hace la comparación del 4 de noviembre del año pasado, de que en esta oportunidad cayó el doble de agua que aquella vez. O sea, que también estamos frente a un fenómeno que no es común, que aunque estamos dentro de la temporada de tormentas, la cantidad de agua que cayó en Santo Domingo y en otras partes de la República Dominicana fue exorbitante. O sea, que también eso hay que colocarlo ahí. ¿Tú tienes algún tipo de recolección en la cual aquí cayera agua que la 27 no se inundara? Bueno, siempre se inunda. ¿Tú tienes algún tipo de recolección en tu memoria que aquí cayera agua que el paso a nivel no se inundara? Siempre se inunda. ¿Y desde cuántos años atrás tú tienes esa recolección en tu memoria? ¿Tú no te acuerdas de la primera vez? Porque es recurrente. Siempre sucede igual. Ahora, vamos precisamente a eso. Eso sucedía inclusive antes de hacer los pasos a nivel nivel. Si tú vas a hacer una obra que va a encapsular agua en un lugar, lo que significa que va a aumentar la presión sobre el sistema de desagüe, ¿qué tú tienes que modificar cuando tú la haces? El sistema de desagüe. Sí, pero también haciendo hincapié en ese aspecto, decía Osiris de León que eso estaba contemplado con unas alcantarillas de, no sé si era de 48 pulgadas, y que entonces se sustituyó por unos hidrantes. Entonces, no es lo mismo tú desaguar una estructura mediante una alcantarilla que tiene una boca mucho más grande que tú recurrir a una forma de escape tipo pozo, que es mucho más lento. Entonces, debería ser sometido a la justicia y apresado la compañía o el ingeniero que a pesar de las advertencias del CODIA, de Osiris de León y demás, le pasó por encima a eso y le dio para allá con todo. Yo incluiría en el expediente a todos los secretarios anteriormente, ministros de obra pública, que año tras año y gobierno tras gobierno no hicieron absolutamente nada con respecto a esas obras. Porque para tú construir una obra pública o inclusive privada, tú tienes primero que someterlo a planos de aprobación. Entonces, hay un personal en cuanto a lo que son las obras públicas, se refiere, que se supone tengan la supervisión de la construcción de la obra por cubicación. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas ejecutando la obra por partes y hay un supervisor que vigila que la obra cumpla con los requisitos y los planos que tú sometiste. ¿Qué significa eso? Si tú tienes 20 columnas las cuales van a usar dentro del plano 20 varillas de 2 pulgadas y media de grosor, esa persona tiene que verificar que esa varilla tenga allá adentro antes de que tú vacíes el concreto. Si lo vacías sin él, no te aprueba la cubicación. Eso es lo que se supone que pase. Pero aquí eso no sucede. ¿Qué significa? Que agarran y le ponen a una construcción en vez de las 20 varillas de 2 pulgadas y media que lleva, 10 varillas de pulgada y media, la llenan de concreto y presentan la cubicación y no se reporta nada. Yo hasta ahora he visto muy pocas veces, por no decir ninguna, por no ser absolutista, una obra que se haya parado por una maniobra similar. ¿Qué quiere decirte eso? Que nosotros tenemos una historia de degradación de la calidad de los trabajos públicos o de las obras públicas, culminando con el más reciente fiasco de la cárcel de la Nueva Victoria, una estructura tan inservible de la cual hemos hablado muchas veces aquí sobre el aspecto de la corrupción, pero en cuanto a estructura se refiere tan inservible que no se ha podido meter un solo preso en ninguno de los pabellones y los pabellones fueron hechos por diferentes compañías constructoras, o sea, no fue la misma, diferentes compañías constructoras que tienen una historia de construcción en el sector privado y público. ¿Qué te quiere decir eso? Ninguna de esas compañías salió a defender su reputación como constructora, sin embargo, hizo estructura, primero, sobre el terreno pantanoso, según dijo la misma Jenny Berenice Reynoso, y es así, porque cuando tuvo la foto de la cárcel de la Nueva Victoria, tuvo los pantanos al lado, en la foto, están ahí. Entonces, la primera que no dijo nada fue la que removió la tierra, y la segunda que no dijeron nada fue la que hicieron la estructura, que no sirven. Sin embargo, esa misma compañía constructora llevan décadas construyendo en el sector privado, sea la compañía. Vamos al organismo de supervisión ahora. Te voy a poner un ejemplo, el metro. Diandino Peña pasó de construir Torre Diandi a supervisar y controlar la construcción de una megaestructura nunca hecha en la República Dominicana como la primera línea del metro. ¿Tú entiendes que esa persona tenía la experiencia suficiente para supervisar y dirigir la construcción de esa obra? No. Ni de cerca. No, no, pero a eso se contratan a peritos internacionales y demás para que vengan. Supervisores de tú, tú eres que dé lo que de si la pared está bien o mal hecha. Tú. No es otro, es tú. Ahora, si tú agarras y dices, por orden presidencial, por un decreto, por lo que fuere, que lo que van a ser responsables de la supervisión y ejecución de la obra, él afirma tal que ha hecho proyectos de metro en Inglaterra, en España, en Francia, en cualquier país, en Europa del Este, tiene vasta experiencia, eso es otra cosa. Pero eso no fue lo que pasó en la construcción del metro. Yo te voy a poner otro ejemplo. Félix Bautista, director de la OISOE, Oficina Supervisora de Obras del Estado. Oye el nombre. Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Ajá, Supervisores de Obras del Estado. Ellos son los que dicen si eso está bien o mal hecho. ¿Y qué experiencia en construcción tenía Félix antes de eso? Dime tú a mí. El problema de aquí es la maldita política. Entonces, no, eso es supervisión. Vamos a continuar. El ayuntamiento, que ha sido reseñado varias veces, como responsable. No tiene responsabilidad porque el ayuntamiento tiene que velar porque el desagüe de la ciudad funciona. ¿Quién es el síndico? En este caso es Carolina Mejía. ¿Y qué sabe Carolina Mejía de desagüe en Alcantarilla? Te pregunto yo. Pero tiene un equipo de personas que la acompañan que tienen que saber. ¿Quién es el que dice sí o no? ¿Ella? Ella basada en una experiencia de los demás. O sea que tenemos un supervisor que no sabe nada sobre lo que está supervisando. Ajá. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? El supervisor no sabe nada de lo que está supervisando. Eso significa que el constructor le pasa lo que quiera y como él no sabe lo que está viendo dice que sí o dice que no. ¿Tú crees que eso es posible? No. No. Eso es lo que hace que paguemos en vida de dominicano ese tipo de pifias si se quiere. Dominicano y extranjero porque hay una familia seres humanos vamos ¿verdad? Entonces todo eso se ha unido y está teniendo su consecuencia. Tenemos una capital que se inundó dos veces seguidas casi completa. Se inundó la primera vez. Hubo algún tipo de modificación operativo de limpieza de comunal del alcantarillado. se solicitó un informe de si había que hacer una construcción de un alcantarillado suplementario. No. Nada. Se quedó igualito hasta el próximo año. A la suerte porque dijeron que eso era un evento extraordinario que pasa una vez cada cierto tiempo y que no se podía volver a repetir. Pero la inundación de la calle de ese tramo es un evento ya consuetudinario. Yo no recuerdo desde mis 20 años y voy para 50 una sola vez en la cual la luz perón no se haya hecho una laguna desde lo que era la plaza de la bandera hasta casi la de Gustavo Mejia Ricard. Cada vez que llueve eso es una laguna. Sí, eso es un pantano. Eso es un brazo de mar. Yo recuerdo una vez hace algunos te diré yo ocho años que yo andaba en un carrito en un Mazda Demio cruzando la 27 o cruzando la 27 y el agua llegó tan alta que el carrito se movía así casi al ras del bonete. Yo te puedo decir a ti que yo tuve una serie B que yo mismo encaramé y la llevé con el agua hasta el bonete en la misma 27 y yo tengo sin ese vehículo por lo menos cinco años. Entonces estamos hablando de tiempo atrás. Se hizo algo con ese sistema de alcantarillado se hizo algo con el drenaje se modificó se mejoró se yo no sé se suplementó no fíjate que te estoy hablando de un problema consuetudinario constante aquí se invierte mucho en obra 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 pero no hay nadie supervisando primero la calidad de la obra segundo la calidad de los materiales de la obra tercero la conformidad de la ejecución de la obra con el plano y cuarto evitar la degradación estructural de la obra que de eso no se habla tampoco tú sabes lo que significa eso explícame eso que si yo sé confío en una marca por su calidad en material y lleva x precio vamos a poner 200 pesos yo por ganarme los cuartos hacia abajo porque las sobrevaluaciones son hacia arriba la sobrevaluación es que tú pongas algo que cuesta 20 pesos en 200 pero aquí es a la inversa yo tengo un producto que es el que debo de usar de alta calidad alta resistencia y lo cambio por uno mucho más barato de menor calidad de menor resistencia para ganarme la diferencia y aquí se hacen las dos cosas aquí se tienen como práctica las dos cosas aquí nunca se ha revisado la mezcla que utiliza la constructora el nivel de resistencia de esa mezcla nunca aquí no se ha cogido un taladro que eso parece un tubo así que tiene diente al final que tú lo metes así en la pared y lo sacas y lo pones en un tubo transparente para ver y analizando por parte la consistencia de la mezcla o sea que para ponerte un ejemplo práctico si una tonelada de concreto lleva 200 300 fundas de cemento vamos a precisarlo en 300 y tú por ganarte la diferencia le metes 150 obviamente tú estás sacrificando para ganarte dinero la fortaleza y la calidad de la estructura entonces cuando tú te fijas en todas las obras públicas la mayoría ahora son de calidad tan inferior que se empiezan a decacar a solas como la nueva victoria hallando un video en las redes de un puente peatonal que por abajo ya se ventó la varilla casi un puente peatonal de la avenida de las américa de las américa la columna la columna si se ve feo eso también está así por el peso y yo quiero que me digan que camión es que pasa por allá arriba por el puente peatonal eso pete miedo o que piscina de agua que se hace de eso me comunicó una fuente en obras públicas que se iba a proceder con la demolición pero que se hicieron unas huelgas de parte de ciudadanos que querían que la dejaran ahí mientras tanto el caso es que por una huelga que la hicieron como no se iba a proceder con el reemplazo inmediato se hizo una huelga para evitar la demolición y ellos lo han dejado así entonces tú te imaginas que esa estructura en una de las vías donde con más velocidad uno se desplaza se caiga un pedazo de ese puente peatonal te mata tú si viene en el carro porque el impacto va a ser certero a velocidad porque tú cuando caigas de encima y tú impactas con ella claro es una muerte instantánea como ocurrió con esos ciudadanos que lamentablemente perdieron la vida aplastados porque eso pesaba toneladas y toneladas no hubo forma de que alguno pudiera sobrevivir a ese impacto porque fue un impacto muy fuerte y los vehículos a diferencia de otras áreas para colisiones en el techo su estructura es mucho más blanda porque no están estructurados para que ese techo sea resistente claro entonces tú entiendes también que es una responsabilidad compartida no únicamente de quien construyó la obra sino también de otros pero imagínate tú estamos hablando de una obra pública que tiene un renglón diferente que una obra privada pero ambas en realidad en cuanto a la constitución se refieren imponen una obligación sobre el ciudadano porque a todo el mundo le encanta la parte de la constitución que habla de su derecho pero ni de juego menciona la parte de la constitución que habla de su deber que es el artículo 75 que tiene 12 numerales ¿qué significa eso? ese ingeniero en base a la constitución tiene una obligación ciudadana de si ve alguna anomalía en la obra que él entregó hace X cantidad de tiempo y ya decía eso está fuera de sitio lo puede caer arriba a alguien porque era un ciudadano dominicano y aquí la constitución en el 75 lo obliga a eso o sea que nunca se libera de su deber ciudadano vamos a meternos más en onda en eso porque yo he visto muchas publicaciones inclusive de Julio Curi de Julio Curi la referencia dame esa referencia porque él decía que en lo civil después que pasan no sé si fueron cuatro años cinco cinco él dijo que eso prescribe o sea que ese ingeniero no tendría ninguna responsabilidad de que eso se haya descalabrado y de que esa gente haya muerto ahí porque eso a juicio de Curi eso prescribió no lo que pasa es que él está haciendo una interpretación en cuanto a derecho civil de la garantía que es a lo que habla el artículo esa es la referencia garantía por vicios ocurren eso es muy diferente muy diferente a una sustracción intencional o una baja intencional de la integridad estructural de la edificación volvemos al ejemplo de la columna si yo sé que la columna para resistir el peso que se puso en el plano necesita de 20 varillas de 2 pulgadas y media y le meto 10 de pulgada y media yo intencionalmente y con conocimiento de causa estoy poniendo la estructura en riesgo de diplomacia tarde o temprano pero cuando yo agarre y le vierte el cemento a la columna nadie se va a dar cuenta de cuántas varillas hay y eso se va a quedar así hasta que la estructura se caiga cuando se fractura la estructura que tú vas a ver cuántas varillas y qué grosor eran las que tenían qué quiere decir eso que existe una imposibilidad de la ciudadanía de actuar en consecuencia porque no tiene conocimiento de la anomalía provocada intencionalmente en la obra y hay una máxima jurídica que a los civilistas le encanta muchísimo pero que la limitan a la materia de menores que en en latín va contra no valente ayeres no corre prescripción y la traducción al español contra aquel que no puede actuar no corre prescripción pero los civilistas la limitan a los menores porque como son incapaces legalmente hablando hasta la mayoría de edad no pueden actuar pero eso no es lo que dice la máxima jurídica ni el principio jurídico el principio jurídico no va contra los menores que no pueden actuar no corre prescripción va contra aquel que no pueda actuar no corre prescripción te voy a poner un ejemplo vamos a suponer que a ti te sometan penalmente y tú caes en un coma tuviste un accidente se puede actuar contra ti puede correr algún plazo contra ti que te encuentras imposibilitado por una condición de salud de actuar no bueno en Estados Unidos estamos cansados de ver como se encuentran cadáveres solo cuando se demuelen precisamente obras que se encontraban la mafia italiana ahora hacía mucho metido en la viga ahí es que empieza la investigación del posible homicidio de ese señor cuando el médico lejita saca el cadáver y dice no mire aquí hay un fragmento de vale en el cráneo esto fue un homicidio ahí es que empieza y por qué empieza ahí porque nadie sabía que ese cuerpo estaba ahí nadie sabía ni siquiera donde estaba el cuerpo entonces no hay posibilidad de nadie actuar contra aquello que desconoce es exactamente lo mismo que sucede cuando tú agarras y cometes una acción delictual en cuanto a la a bajar la calidad de la de la integridad de la seguridad de la estructura le metes el concreto por encima nadie lo ve nadie lo conoce entonces eso te imposibilita a ti de actuar en justicia sobre precisamente esa violación o sea que en este caso no hay prescripción no puede haberla porque nadie puede tener conocimiento de lo que había en la obra estamos hablando de la ciudadanía dominicana más allá que aquellos que cometieron la omisión dentro de la obra o la posible omisión dentro de la obra porque tú no viste cuando la montaron verdad que no nadie lo vio esa construcción la manejaron funcionarios públicos de cabo a rabo y ni tú ni nadie ni ningún interesado de la ciudadanía que ellos no permiten que vean no permiten que revisen y se niegan a la información y para eso demuestra tenemos el caso el mismo de Andino Peña Uchilora que tuvo que hacer Uchilora para conseguir los estudios geológicos del metro tuvo que demandarlo tuvo que demandar de Andino tuve que caerle atrás tuvieron que llegar a la suprema dos veces para que le diera los estudios geológicos y tú sabes con lo que le salió de Andino Peña constructor de Andino a metro que no que esa era una estructura sensible y que su documentación era de seguridad nacional o sea que era una base militar que estaban construyendo ¿qué te quiere decir eso a ti? que el gobierno cuando se trata de construcciones tiene una opacidad que no le permito imposibilita al ciudadano de hacer cualquier tipo de acción antes de que la obra se haga por ende cualquier omisión alguna de ellas de carácter criminal solo son descubiertas cuando cae la obra por la falla después como ha sido como ha sido este caso por ende no puede correr ningún tipo de previsión contra aquellos que no pueden actuar en el caso del ayuntamiento del distrito nacional no tiene ninguna responsabilidad claro que sí pero el nivel de responsabilidad de cada quien y si fue así lo determina precisamente la auditoría estructural forense porque si te dicen es verdad que la obra cogió agua pero si hubiera estado diseñada como se debió hacer y hubiera estado anclaada pero tú entiendes pero quien determina eso la auditoría esta obra debió de llevar tanto anclaje de haber tenido tanto anclaje vamos a suponer se supone que aquí en principio la haga el CODIA con un panel de expertos que tienen que probar su capacidad para hacer la auditoría estructural porque no todos los ingenieros son estructuralistas ¿qué significa eso? que debe de haber una comisión solo de estructuralistas para llevar a cabo esa auditoría pero esa investigación debió iniciar desde el mismo momento en que se estaban recogiendo esos escombros que es otra de la parte que nosotros lamentablemente no acabamos de entender ministerio público ministerio público tiene que estar como el arro blanco en todo porque esa es su función claro que sí ¿qué significa eso? si ocurre te voy a poner como ejemplo el tema que hemos tratado aquí de San Cristóbal hubo una explosión no sabemos si fue accidental o intencional pero que es lo único que descarta que sea intencional una investigación previa y quién es que encabeza la investigación según la constitución de la república el ministerio público exactamente ahora tú ves las imágenes de los videos de lo que sucedió en San Cristóbal y yo te voy a pagar mil pesos los carnes del ministerio público que tú me señales a ti búscalo 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 ahí tú ves policía ahí tú ves obra pública ahí tú ves todo el mundo yo no he visto hasta ahora el primer carnet del ministerio público metido en el medio ahí diciéndose hey oye mira ¿qué es eso que está ahí? eso es cumplo no me lo toca que es toda una escena aguántate espérate vamos a coger la muestra de aquí de aquella pared igual que los videos de la caída de esas piezas de concreto en el paso de nivel ¿cuántos fiscales tuviste? ninguno entonces ¿qué significa eso? que los fiscales van a recibir la escena que debieron de iniciar la investigación ellos solitos pero ellos van a recibir la escena manipulada precisamente porque no estaban ahí o sea que no hay posibilidad de que haya justicia por la imagen y por la tecnología como todo se tiene en video como tenemos una ciudadanía y siempre le he dicho esa ciudadanía dominicana es uno a esa ciudadanía dominicana documenta en video todo todo como tenemos la mayoría de los videos inclusive antes del hecho casi durante el hecho y posterior al hecho inmediatamente podemos reconstruir a nivel videográfico la prueba que cuando se repare la pared no van a existir ya que se supone el ministerio público fue quien debió tomar esas imágenes para descartar de entrada una manipulación intencional al momento de la construcción de la obra o una negligencia en el mantenimiento de la obra o lo que fuere no somos nosotros los que tenemos que estar hablando aquí de auditoría estructural forense quien es que tiene que estar hablando de ella el ministerio público y la dije no tiene responsabilidad porque ante lo que se vio de ese video de un ciudadano que va pasando por ahí que se ven esas estructuras brotando agua por debajo y según lo que dijo el mismo Siris de León fue lo que impulsó a que se cayera el cúmulo de esa agua que no encontraba por donde salir impulsó a que colapsaran esas estructuras y ese muro y lo que cayó sobre los vehículos si un funcionario público que se encuentra que cierra el tránsito que tiene la potestad de cerrar que se encuentra en la obligación precisamente primaria de preservar la vida de los ciudadanos o seres humanos si nos vamos ya a los tratados internacionales y la constitución ve la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso de inmediatamente clausurar el área tan sencillo como eso ahora o sea que el estado de emergencia no es para eso claro cuando se dice que hay una emergencia nacional que se alerta amarilla que se alerta verde que se alerta roja para que son esas alertas ahora déjame hacerte una pregunta nada más para que la gente salga de un sitio donde ve que se va a meter el agua y después la autoridad nada déjame hacerte una pregunta en todos esos videos de todas esas inundaciones ¿cuánta gente ahora dije se tuvo a visto? no para nada ¿verdad que no? te voy a hacer otra si se sabía que venía toda esa agua ya anunciada ¿por qué no se cerraron las labores para que la gente no andara rodando en el medio por necesidad? te pregunto yo eso es de entrada ¿por qué si se sabía que venía toda esa agua no se pusieron dispositivos para cualquier tipo de emergencia aportados en las áreas que ellos sabían que recurrentemente se inundaban porque ya la sabían ya estamos cansados de verlo ocurrir lo único que está haciendo es que está creciendo está creciendo precisamente porque los alcantarillados y los desagües no están creciendo pero la ciudad sí esa es otra entonces estamos hablando de una estructura estamos hablando de una estructura entera que ha comprometido su responsabilidad iniciando por el presidente de la república que pos problema pos problema es que dice no los niños no van a ir a clase cuando él de entrada debió de decir no la cantidad de agua que se espera es muy grande va a haber inundaciones nosotros vamos a cerrar todo tipo de actividad para que la ciudadanía se quede en su casa a partir de tal hora para que le dé tiempo y prohibir también el tema de las bebidas y demás cerrar las beventinas todo cerrado ley seca ahí mismo cualquier tipo de transporte de un lugar a otro principalmente en la zona sensible que ya se habían inundado antes cerrada y ellos la conocen porque los videos de la inundación del año pasado ellos lo tienen todo todo está en la prensa tú lo puedes ver pero aprovechando tu intervención se habló incluso de la construcción de un centro de monitoreo algo parecido a lo que tienen algunos países para tomar parámetros meteorológicos de tránsito de desplazamiento humano de todo lo demás y analizando esa data en tiempo real tomar las decisiones que impidan el colapso de la ciudad entonces yo digo el monitoreo ahí no existió porque si tú estás viendo primero el gran cúmulo de agua que había en ese tramo de la 27 de febrero con Máximo Gómez arriba y lo que había abajo era para tomar una decisión inmediata de impedir el tránsito por el paso a desnivel si es así pero vamos más lejos aquí se armó un como yo le llamo un chiquichó porque la persona que preside el COE sabe es un evento familiar y el COE es una persona es un organismo es un organismo entonces como usted asegura un funcionamiento 24-7 contra el turno de 8 horas porque más allá de las 8 horas ya tu nivel de reacción empieza a decaer rápidamente entonces por eso cuando tú tienes que tener un personal de emergencia que es una situación dinámica que tiene que salir rápido entrar rápido tú no lo puedes usar más allá de 8 horas tú tienes que rotarlo incluyendo el director porque el director debe de tener un turno porque eso es un organismo y debe de haber dos personas tan capacitadas o similarmente capacitadas como él que tomen decisiones cuando él no se encuentre entonces el tipo no podía ir al baño porque si va al baño se arma la desgracia aquí sí y mira incluso también otro punto a destacar el viernes la ciudad de Santo Domingo estaba en alerta estaba en alerta en alerta amarilla en alerta verde en alerta amarilla perdón y después que empieza el aguacero intenso en la ciudad de Santo Domingo en medio de ese aguacero es que se cambia alerta roja pero ya había iniciado ya había iniciado todo incluso había hasta un concierto programado en el palacio de los deportes Vigilio Travieso Soto de Ricardo Montaner y el mismo organizador César Suárez Junior dijo que iba en la tarde y después parece que le dijeron pero ven acá muchacho y como tú tú no estás viendo la desgracia a la que tú estás poniendo esa gente porque hay mucha gente que el país se puede estar cayendo y van a salir y van a salir hasta que después reflexionó parece que le llegó la luz al cerebro y ahí entonces que él dice que no que no iba y todavía aún así la quería poner para el domingo y después la pospuso para diciembre entonces no hay una autoridad que le diga pero venga acá usted pero vuelve y te repito y metele la mano y usted cuidado con que hace ese concierto para cerrar esa licencia volvemos a Luis Abinader de nuevo volvemos a Luis Abinader de nuevo Luis Abinader de una rueda de prensa para hablar de cosas que no vienen al punto muchísimas veces tiene un evento climático que ya ha dejado secuelas que van de mal en peor y el último fue precisamente para esta fecha el año pasado 4 de noviembre entonces ¿por qué no tomó las precauciones del lugar antes del suceso? porque si esa pared se cae si la gente está en el medio en un vehículo andando por necesidad no pasa nada se cayó la pared pero no hay nadie abajo porque no se puede transitar pero aquí estamos en todo menos en lo que tenemos que estar en cuanto a administración pública se refiere y empezamos con poner a la persona en las más altas posiciones que son los responsables que son los que deben de tener el control de las situaciones a manejar situaciones de las cuales no tienen ningún tipo de conocimiento ninguno y yo te lo digo porque nosotros los abogados que hemos cogido mucha piña hemos tenido lamentablemente que aprender de todo así de sencillo y uno llega un momento que se entera de cosas que no lo dejan a uno ni siquiera dormir esa es la verdad pero aquí no se tiene la más mínima idea de la responsabilidad y el nivel técnico que hay que tener para ostentar un cargo por eso se lo cargo público por eso se lo reparten no que fulanito es el síndico porque es el más popular no que menganito va a ser el director de obra pública porque es mi pana y porque puso para la campaña es un botín no porque menganito va a dirigir tal cosa porque él hizo no eso no funciona así y eso cuando hay un error en cuanto al manejo estatal muere gente muere y eso no lo suple la compra de equipo y que yo agarré y puse un centro de mando con qué sé yo cuántas cámaras y el diablo y su hermano si la persona que está ahí no tiene el conocimiento técnico necesario el evento en formación lo va a tener en la cara en la cámara y no va a poder identificarlo hasta que suceda ahora cuando usted tiene un técnico en el área que dice hey mira eso va para mal se está acumulando el agua ahí no se puede acumular para ponerte un ejemplo tanto que estamos hablando de agua entonces hasta un mismo nivel porque tú tienes eso tiene que tener la tecnología que les permita darse cuenta o hasta olvidemos de la tecnología vaya con una regla busque una regla de esa grande de esa madera que hay usted va y lo mide Manuel olvídese de algoritmo usted va y lo mide ah pero espérate tú estás en un nivel que no señores vamos a prohibir el tránsito porque hasta un carro que pase por aquí se va a fundir ahí pero tú quieres que te diga por mi casa se inundan calles y esta vez no se inundaron de esa forma tú sabes por qué porque los ciudadanos los ciudadanos antes antes de la lluvia limpiaron ellos la alcantarilla oye eso ellos la limpiaron un ejemplo ciudadano ellos limpiaron la alcantarilla ellos y se llenó de agua pero no como el año pasado que los vehículos estaban bollando flotando y eso lo hicieron ellos solitos que pena entonces estamos hablando de algo lo más rústico posible pero efectivo porque fue efectivo imagínate tú el estado con lo perdón ya no se puede ni siquiera hablar del presupuesto ya tendríamos que hablar del super presupuesto que pasó los 30 mil millones de dólares en préstamo hace muchísimo tiempo sin embargo el gasto es en equipo caro porque el equipo la venta deja al empresariado totalmente pero no hay un gasto en el adiestramiento técnico de los operarios o operadores de ese equipo pero ni siquiera tú ves con el avance económico que tenemos entre comillas que el país tenga unidades dignas de rescate los bomberos siguen en la misma condición si tienen camiones nuevos y se lo está llevando el diablo se tuvo que recurrir a instituciones privadas para ir a levantar esas estructuras de hormigón de ahí o sea estamos en un país que ve pasar por el presupuesto y por el congreso un festival de préstamos interminables pero nada cambia que tú no ves ningún beneficio para el pueblo nada cambia porque no se invierte en mejorar la calidad del ciudadano en todos los sentidos tanto educacional como en alimentación salud en el adietramiento de ese personal no se invierte un chele porque eso no deja cuarto en acepto de la estructura del mundo y ya vemos cómo se están haciendo la estructura si se invierte en cientos de miles de millones y principalmente en remover tierras eso le encanta porque el remover tierras es uno de los negocios más rentables que hay en República Dominicana no hay una supervisión tú puedes sacar cien toneladas y decir que son mil y tú vas a cobrar tu mil tranquilo totalmente por eso aquí en vez de agarrar y tirar la cosa aérea con un menor costo como bueno el ejemplo del metro lo primero que se propuso no fue un metro subterráneo fue un monoriel el monoriel es aéreo y va montado sobre un solo riel una viga de acero que va soportada en viga de acero eso yo creo que tú te metes en Google y busques la foto eso se hace que la viga abajo en el piso no te ocupa el espacio de una calzada no había que destruir ni o ya ni hacer todo lo que se hizo ahí eso se hubiera tirado en algunos seis meses la tuneladora en seguir abriendo romper por debajo y era que estaba el billete exactamente entonces ahora tenemos un sistema de transporte masivo que no se sabe ni siquiera lo que es porque empieza con metros termina en teleférico y ahorita le van a poner bicicleta eléctrica será pero cuando se habla de monoriel que era lo que iba originalmente hubiéramos tenido todo un sistema a nivel de todas las ciudades con el dinero que se gastó en la dos o tres líneas de metro que nosotros tenemos entonces cuando se finalizó los trabajos de lo que fue la primera estructura del metro en Estados Unidos en Nueva York fue como en el 1914 en que año estamos nosotros 2023 y nosotros no tenemos un sistema de transporte que cubra la ciudad completa así es y la guagua los corredores que eso da risa se lo dieron a los sindicatos choferiles y ahora están la guagua de los corredores haciendo lo mismo que ellos hacían con los minibuses que cogen una y se va al extremo de la izquierda y corta la otra para montar un pasajero el mismo desorden pero con guagua que nosotros pagamos mucho más grande ahora así mismo es bueno agradecerte Renberto Pichardo Juan por tu tiempo por esas puntualizaciones y por ilustrar al pueblo dominicano de esta situación en base a aspectos legales donde la gente puede seguirte o en mi twitter Pichardo J y en nuestra plataforma que es Ciudadanos contra la Corrupción en Youtube gracias de corazón pasen suscríbanse en el canal del Renberto denle me gusta y sobre todo para que estén actualizados que Renberto viene duro con una serie de proyectos por ahí a la televisión dominicana así que gracias Renberto siempre nos vemos muy pronto bye bye